Hola, me llamo Ramiro Teniente. En el café hay nueve personas. La empleada del café está cambiando el canal de la televisión con el control remoto. Lugares similares que conozco en el café en el dibujo serían Starbucks y Temos Taquería. El anciano fue a comer una hamburguesa, la señorita fue a tomar café y a mandar mensajes a su teléfono y el señor fue a trabajar en su computadora. El señor está a punto de conectar su teléfono para cargar la batería de su celular y después comerá la hamburguesa. La clienta pelirroja de vestidos y zapatos color rosa está a punto de pagar con su celular en el escanador. Yo no visito lugares como este en frecuencia. Yo utilizo más mi celular porque en el pago facturas y hablo con mi familia. Yo podría necesitar un lugar como este café para tomar café y usar el internet. Mi sitio favorito en internet es ESPN.com. Lo uso para mirar mis deportes favoritos. Sí, he visitado sitios como Univision.com, Telemundo y ESPN Deportes. Hasta luego. Otra vez, soy Ramiro Teniente.